Mira, lo de hoy está en el marco del concepto revolucionario. Aquí se negaba constantemente el carácter internacional del proceso revolucionario. Lo explicaba, estamos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, vas a ver los hilos de cada una de estas cosas. Lo explicaba hace más de 20 años cuando era un asunto imposible porque para cualquiera era imposible entender procesos islámicos de Medio Oriente asociados a los procesos comunistas. Estaba claro lo que estaba sucediendo, las revoluciones no son huérfanas. La revolución que estaba apunteando en este momento era la revolución islámica, la constante es la revolución comunista y por supuesto iba a haber esa fusión y más cuando los intereses del desarrollo de China tienen que invadir esa zona de Asia. Entonces cada uno de esos elementos estaban puestos en práctica para ese momento. Entonces cuando vemos este concepto internacional, la revolución es una sola y vemos todo lo que ha venido sucediendo y vamos a tomar el punto Cabo Verde y ahí tomamos el punto narcotráfico, cocaína, puerta de entrada a Europa. Tomamos el punto España y tomamos todo el proceso socialista, PSOE y Podemos. Por supuesto que cada uno de este tipo de cosas genera un espacio político común altamente peligroso. A eso le sumamos el hecho que, como siempre les recuerdo con el asunto de Alex Saab, el presidente de Cabo Verde dijo de manera clara cuando detuvieron a Alex Saab que nunca había recibido tantas llamadas de tantos presidentes en el mundo, incluyendo por supuesto el de Rusia y China. Entonces lo que estamos viendo y lo que está sucediendo hoy con el caso del pollo, si quieren ponerles también tanto el problema de la necesidad de los nombres y vemos el efecto de lo que es la audiencia nacional en España, que es quien tiene que aplicar justicia en el caso del pollo, y vemos al juez principal en cada una de estas decisiones y entendemos que el ministro del Interior en este momento es Mar Lasca, que fue miembro de la audiencia nacional, y entendemos que Baltasar Garzón, el ex juez Baltasar Garzón, miembro de la audiencia nacional, socio de Moreno Campos en el Tribunal Penal Internacional, abogado del pollo Carvajal pagado por Ruperti, abogado de Alex Saab pagado directamente por el gobierno, sin el intermediario. Por supuesto que esto tiene la misma lógica. Todo está hecho hoy y estos dos bombazos no solo quieren mostrar el músculo del proceso revolucionario, sino también buscan humillar más a los Estados Unidos como si no fuese suficiente humillación teniendo más.